Más dulcita que sabes Que tu linda boquita para mi vida será un tesoro Yo te venero, dame un besito Que tu linda boquita para mi vida será un tesoro Con tus manitas me acariciaste Busco tus ojos para mirarme En tus pupilas llenas de encanto Como te quiero, mi pesucita No te olvido por tus caricias y tus amores Como te quiero, mi pesucita No te olvido por tus caricias y tus amores Con tus manitas me acariciaste Busco tus ojos para mirarme En tus pupilas llenas de encanto Como te quiero, mi pesucita No te olvido por tus caricias y tus amores Como te quiero, mi pesucita No te olvido por tus caricias y tus amores Paz, tu cita Mi pesucita ¡Gracias!